En una central hidroeléctrica, como es el caso de la central Colbún, el agua acumulada en el embalse ingresa a la central a través de una obra de toma o boca toma. Desde allí el agua es conducida por el túnel de aducción hasta llegar a las unidades de generación en la caverna de máquinas. Es en este lugar donde se produce el proceso de generación eléctrica. En el caso de la central Colbún, la caverna de máquinas alberga dos unidades generadoras. Las unidades generadoras son el corazón de la central y cada una de ellas está compuesta por dos elementos principales, turbina y generador. Tras ser conducida a través del túnel de aducción, el agua llega a la turbina haciéndola girar. Una vez que la fuerza del agua ha puesto en movimiento la turbina, el caudal es devuelto en forma íntegra y sin ningún tipo de alteración al río o canales para riego. La turbina, a su vez, está conectada a través de un eje vertical al generador. Cuando el generador se pone en movimiento, accionado por la fuerza del agua que ha pasado por la turbina, se genera energía eléctrica.